El más grande será siempre Cartaquilés El equipo de más tradición de historia El más grande por las glorias que alumbraron en ayer Y que brillan todavía en mi memoria El más grande será siempre Cartaquilés Y será más grande aún en el mañana Por el juego, por las ganas y el orgullo de tener El color azul que nos inunda el alma Se oyen los tambores en el predo mesa Se viene cantado, se viene la alegría ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!